Un toque de glamour a la era de cambios en la Cuba comunista. La Casa de Modas Chanel eligió en la noche del martes a La Habana para su primera pasarela en Latinoamérica. El espectáculo a cargo del diseñador y artista alemán Karl Lagerfeld dio a conocer la colección Crucero 2016-2017, cargada de referentes a la cultura de esta isla del Caribe como sombreros hippie-japa, tabacos y vehículos antiguos. Y se convirtió en una inesperada alfombra roja en un país que atrae cada vez más turistas. Estoy muy agradecida a Chanel por traerme y estoy muy feliz de estar en Cuba. Los cubanos siempre han tenido aprecio muy grande a la belleza. Y no es la cosa de decir, ay sí, porque los trajes de Chanel no pueden comprarlos. No, ni yo puedo comprarlos. Finalmente el mundo se abre a Cuba. Y entonces todo el mundo quiere venir a conocer la Cuba como la manzana prohibida. Todo el mundo quiere saber qué pasa. Todos los que tenían ganas hace mucho tiempo, ahora se abrieron su corazón a Cuba y quieren ahora descubrirla, saborearla, disfrutarla, conocerla. El desfile al que solo se accedía por invitación se realizó en un bulevar a cielo abierto a 300 metros del mar. Un fuerte dispositivo de seguridad mantuvo lejos a los cubanos curiosos, que igual intentaron ver a los invitados. Lo máximo. Mucha belleza. Nunca había visto una cosa igual, la verdad. El espectáculo se suma a la reciente visita del presidente Barack Obama, el concierto gratuito de los Rolling Stones o la filmación de la saga de Rápidos y Furiosos en la isla. Todas señales de la apertura del mundo a Cuba tras su reconciliación política con Estados Unidos.